Hay que reconocerse, no, Iglesias no se esconde, no se inventa novela sobre un bloqueo que no existe, no invoca al general Gutiérrez Mellado. Iglesias no se inclina por Junqueras y por Otegi porque no le quede más remedio. Quiere a Junqueras y a Otegi porque son los socios con los que él se siente cómodo, que nunca lo ha ocultado. Son sus afines. Los que comparten el proyecto de debilitar eso que los tres llaman el régimen del 78 para convertir esta constitución en papel mojado. El objetivo no ha cambiado y no va a cambiar. Ni el de Oriol Junqueras, condenado por sedición, ni el de Arnaldo Otegi, que cumplió condena por secuestro. Para Iglesias, para los ministros morados, siempre han sido estos los aliados naturales. Para Sánchez y los ministros socialistas, habrá que entender que también han empezado ahora a serlo los aliados naturales y preferibles. Para Ábalos, para Calvo, para Calviño, para Margarita Robles, para Fernando Grande Marlaska. Todos en procesión, detrás de un moño.